Muy buenas noches y muchas gracias por complacernos al regalarnos estos minutos de tu atención al sintonizar Uniradio TV, canal 124 de cable, por supuesto que también podrías estarnos viendo a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Meina. Muchas gracias por estar en este espacio donde somos cómplices, donde podemos platicar, aprender, preguntar y por supuesto compartir ideas y sugerencias respecto a la sexualidad, pues la idea es que podamos vivirla en placer y por supuesto de una forma natural. Para mí, Roberta Meina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en estos minutos en este espacio que nos regalas de tu atención. Hoy platicando acerca de unos temas que por supuesto siempre nos es un placer poder recibir tus comentarios, buscarnos en Facebook como Sexo con Roberta, esta página de nuestro programa donde poder leer tus mensajes de inbox, tus comentarios, siempre nos llevan a poder buscar un tema que sea de tu interés, que sea de tu utilidad y por supuesto acercarnos a personas que puedan complementar esta información. Hoy platicaremos contigo acerca de un tema que si bien es cierto es frecuente que se hable acerca del virus del papiloma humano, poco se da la perspectiva de hablarlo desde la vivencia de los hombres y hace ya bueno quizá algunos años hubo una noticia que dio así como que vuelta, no? Y que hizo mucho ver el lado de los hombres respecto a un actor famoso de Hollywood que estaba cursando con cáncer en la garganta, no? Cobio como una consecuencia o a consecuencia del virus del papiloma humano y es quizá cuando él habla acerca de esa enfermedad que por supuesto aparte de todos los juicios que se le puedan caer se empieza a tener más en consideración que entonces el virus pudiera también ser generador de enfermedades que por supuesto pueden llegar a un grado de generar la muerte a los hombres y no solamente tener presente que es el cáncer cérvico uterino como una potencialidad de peligro y es que sabemos bien que el virus del papiloma humano tiene tantas diferentes especies o este clasificaciones son diferentes tipos del virus del papiloma humano que por supuesto cada uno de ellos tiene una respuesta diferente de nuestro cuerpo y sabemos también que existe hasta hoy la posibilidad de la vacunación cosa que no muy frecuente se habla y se ofrece para los hombres hoy queremos platicar contigo acerca de el virus del papiloma humano y los hombres y cómo es si es o no una buena opción la vacuna por supuesto para platicar de este tema nadie mejor que quien ya nos ha acompañado en otros programas de aquí de sexo con roberta que por supuesto tiene un amplio conocimiento y especialidad en el tema de el virus del papiloma humano es corposcopista también es ginecóloga y con formación en sexología y ella es la doctora guadalupe pío lupita muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el placer es todo mío roberta me encanta me encanta que compartas tu público conmigo y pues obviamente compartir también los conocimientos que tenemos con respecto a los nuevos descubrimientos que se hacen acerca del virus del papiloma así que encantada de estar en tu programa gracias lupita aunque quizá ya es más un poquito más común que antes que se piense en el virus del papiloma humano y las consecuencias que tiene con los hombres aún hay mucha tarea pendiente en este tema pareciera que es más la atención que se pone al tener presente que puede ser causante de llegar a extirpar la matriz no o el útero que tener presente que a los hombres también les afecta en algunas prácticas eróticas sí claro lo que pasa es que el virus del papiloma obviamente fue estudiado a raíz del cáncer del cuello de la matriz cuando tenemos unas mortalidades inmensas era la principal causa de muerte por cáncer en la mujer entre estoy hablando de los años 60 70 ahorita en muchos países desarrollados ya se fue como a la sexta séptima octava no causa de muerte entonces bueno pero el virus del papiloma se empieza a estudiar a partir del cáncer del cuello de la matriz conforme vamos aprendiendo más acerca del virus del papiloma entonces se va se va asociando no nada más al cáncer del cuello de la matriz sino a cánceres en otros sitios del cuerpo y entonces es cuando empezamos a voltear a ver a los hombres pero fíjate eso que mencionas del actor que tuvo un cáncer laringeo también la comunidad homosexual ellos empiezan a tener cáncer las personas VIH positivos tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad por virus del papiloma entonces ellos empiezan a tener cuadros de cáncer anal y se dan cuenta que obviamente está por virus del papiloma y se empieza a descubrir el cáncer anal cuando ya está en etapas avanzadas ahorita ya hay cosas que se hacen en los hombres hombres que practican sexo con hombres o que son VIH positivos que pueden hacer un papanicolao y del del ano de la mucosa anal y se ve igual que bueno igual pero se puede detectar el virus del papiloma en el ano entonces a raíz de ahí se empieza a estudiar las otras partes extra genitales del virus del papiloma y bueno es que me gustaría también hacer hincapié en que no sólo tiene que ver con la posibilidad de hombres que tienen sexo con otros hombres también si hay mujeres que están teniendo relaciones anales sin protección puede ser que también estén en riesgo de esto y aparte habría que quizá puntualizar que para el virus del papiloma humana la protección que nosotros conocemos que comúnmente se practica como un método de prevención de infección de transmisión sexual que es el condón no es suficiente y esto y quisiera que hablaras un poco más respecto a esto hay mitos que hablan acerca de que el condón no es suficiente para prevenir el vph porque dicen que es muy chiquito y que el vph atraviesa el condón cosa que no es cierto pero si podrías explicarnos un poco más de por qué el condón no es suficiente para evitar la transmisión bueno pues porque el virus del papiloma pues afecta toda el área genital o sea puedes tener condilomas en las ingles en el escroto en el pubis en el periné en el ano y esas son zonas que no cubre el preservativo entonces la manera en cómo se contagia el virus del papiloma es por contacto piel con piel entonces si yo tengo un periné con verrugas o con virus del papiloma subclínico y entro en contacto con el periné de mi pareja pues esa es una zona que no está cubierta con el preservativo entonces se da el contacto piel con piel el frotamiento el roce y así es como se puede inocular el virus por eso pero esta parte me pareció muy interesante y qué bueno que la has compartido porque bueno creo que es parte de la idea que de repente tenemos de conocimientos erróneos que pueden llevarnos a malas decisiones no entonces hay quienes luego me ha tocado que dicen bueno pues total se atraviesa uno me pongo doble y a lo mejor así ya no atraviesa entonces eso tiene que ver con que hay partes de piel que no están protegidas y que entonces si tú tienes una penetración anal siendo mujer con un hombre que tiene virus del papiloma puede llegar a que se dé la infección a claro por supuesto sí sí claro que puedes tener incluso por ejemplo si yo toco mi área genital y yo tengo verrugas y luego con esa mano que recién yo me masturbe masturbo a mi pareja le puedo transmitir el virus del papiloma así el virus se contagia por contacto piel con piel aunque tiene una vida muy muy pobre en cosas en objetos en el asiento en cosas un minuto dos minutos pero obviamente durante un jugueteo sexual que no incluye coito que no incluye penetración ano vagina o pene vano pene vagina se puede transmitir el virus del papiloma y fíjate que ahora que lo dices también aprovecharé para que nos hacerte una breve pregunta que también he leído mucho y que me han hecho frecuentemente es posible contagiarse del virus del papiloma humano en excusados y en albercas no no definitivamente no el virus del papiloma es muy hábil para que tú te pudieras sentar en un en un excusado tienes que inmediatamente en cuanto la persona con bp h se sentó se paró tú te sentarte y aparte que la parte de él o de ella que tiene los condilomas haya estado en contacto con la el asiento es una cosa remotísima no y solamente cuando los condilomas son visibles está en un proceso de de contagio o si la persona ya no tiene los condilomas visibles podría estar infectando a alguien más lo que pasa es que la enfermedad tiene dos características una enfermedad clínica y una enfermedad subclínica la clínica es cuando tú miras las verrugas cualquier persona puede ver si decir hoy pues estos granos no tienen que estar aquí este te ves con un espejo te lo sientes te lo ves pero hay una parte por ejemplo una mujer que va a hacerse su papá nicolau y sale con virus del papiloma ella tiene una enfermedad subclínica en el en el tiene la presencia del virus del papiloma pero el virus no ocasionado verrugas como tú bien dijiste hace rato hay dos tipos de virus hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo y los virus de de alto riesgo bajo riesgo de que de cáncer los virus de bajo riesgo casi nunca ocasión luego los de alto riesgo casi nunca dan verrugas está presente el virus pero no ocasionan verrugas los la mayoría que a la mayoría no nos gustan las verrugas que que feas y que no se me dan me dan asco y me dan miedo y me dan no sé cuántas cosas pero generalmente el virus que ocasiona verrugas es de bajo riesgo regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca de virus del papiloma humano en los hombres y la vacuna ya regresamos y ya regresamos aquí a sexo con roberta donde siempre es para nosotros divertido placentero y la verdad es que con muchas ilusiones preparar cada uno de estos programas y por supuesto compartir con quienes nos acompañan que bueno no solamente son compañeros y expertos en el área y en el tema sino también pues bueno muy buenos amigos y la verdad compañeros de vida y entonces retomando esta parte lupita de cómo es que entonces la mirada hacia la importancia de la prevención y de la atención de la infección del virus del papiloma humano en los hombres pareciera que es un tema que ahora está tomando más fuerza cada vez y cómo es que los hombres que deberían de buscar que deberían de preguntar con quién deberían de ir ok mira una de las cosas que hay que concientizar a una conferencia hace poquito del congreso mundial de colposcopía que se llamó virus del papiloma de la vagina a la boca y entonces obviamente eso habla de las prácticas sexuales entonces si tú practicas sexo oral sexo anal sexo vaginal pues tiene riesgo de adquirir el virus del papiloma que tienes que hacer primero hombre bueno pregúntale a tu pareja si se ha hecho su papá nicolau una vez al año en el papá nicolau es una manera de encontrar el virus del papiloma existen otras pruebas que se llama captura de híbridos o pcr que se toman directamente del cuello de la matriz o en el caso del hombre del cuerpo del pene de la corona del glande se pueden tú puedes ir a un laboratorio y hacerte esos estudios y ese detecta virus del papiloma subclínico no necesariamente que tengan las verrugas y entonces una parte importante es que tu pareja lo sepa pero bueno si tú llegas a reconocer alguna verruga esto es una señal de que puedes tener virus del papiloma humano y como hombre con quien acudes porque eso me parece interesante o sea nosotros ya sabemos que por default acudes con una ginecóloga no y los hombres muchas veces piensan en acudir con un orólogo pero pareciera que no es la respuesta más común mira el especialista definitivamente es el urólogo lo que sucede es que dentro de dentro de todas estas especialidades hay una subespecialidad que se llama colposcopía y la colposcopía usa técnicas especializadas para buscar virus del papiloma subclínico en el hombre hay un estudio que se llama androscopía o peneoscopía y no todos los urólogos tienen entrenamiento en este estudio entonces pero si definitivamente el indicado es un urólogo pregúntenle si él tiene un entrenamiento en androscopía y él sería la persona indicada para revisarlos algún día leí una estadística o la escuché realmente y esto hace muchos muchos años que decían que en el estado de california que aquí son vecinos de nosotros en la prevalencia del virus del papiloma humano en los hombres era de tres de cada cinco y que precisamente por ser asintomáticos eso que tú comentabas que no presenta la mayoría de las veces verrugas es tan alto en impacto de infección hacia las mujeres hoy quisiera preguntarte es realmente tan alto la incidencia en los hombres del virus del papiloma fíjate que sí sí es alto de hecho hasta el 60 por ciento en estudios que se han hecho aquí en estudiantes universitarios en méxico encontraron prevalencia hasta del 60 por ciento el lo interesante del virus del papiloma y yo creo que es algo que tocado regularmente es no hay que entrar en pánico en primer lugar obviamente si tú le ves verrugas a una persona a ti que se atienda primero antes de tener relaciones sexuales de cualquier tipo contigo entonces porque obviamente una lesión infectante es una verruga una verruga es capaz de infectar el punto es que cuando una persona entra en contacto con el virus del papiloma la posibilidad de que esa persona desarrolle inmunidad es muy alta que quiere decir me entro en contacto con el virus del papiloma mi sistema inmunológico lo detecta como un enemigo y desarrolla una respuesta natural inmune en contra del virus y eso que no solamente no me voy a enfermar sino yo adquiero inmunidad contra ese típico específico de virus entonces porque no hay que entrar en pánico y porque no hay que estar me voy a dar cáncer o me va a pasar tal cosa quítenme la matriz y tengo virus del papiloma porque el porcentaje del virus del papiloma que se autolimita es altísimo hasta un 80% en el primer año si es un virus de bajo riesgo se quita sin ningún tratamiento se quita solo entonces obviamente la presencia del virus del papiloma te está alertando a ti como como persona que tienes que hacer algún cambio en tu estilo de vida porque tu sistema inmunológico permitió que desarrollara la enfermedad del virus por el virus entonces ahí hay que hacer un cambio en el estilo de vida a mejor comer mejor no desvelarte tanto si te desvelas recupera tu sueño para que tu sistema inmunológico mejore y tu cuerpo solito se pueda hacer cargo de eliminar el virus y bueno como hombre una recomendaría es una revisión periódica independientemente de encontrar o no encontrar síntomas no definitivamente no como hombre si tienes una pareja que tiene virus del papiloma ahí sí habría que revisarlo este otras personas también que pueden revisar al hombre es un colposcopista entrenado en androscopía no todos los como la mayoría de los colposcopistas somos ginecólogos hay algunos que son oncólogos y hacen entrenamiento en colposcopía hay muchos hombres que se sienten incómodos revisando a hombres porque están acostumbrados a ver mujeres pero hay algunos colposcopistas que si ven en su consulta androscopía y pueden hacer diagnósticos sería recomendable la vacuna cuando recién sale al mercado recuerdo muy bien que incluso las especificaciones eran con niñas que antes de que hubiera iniciado su vida sexual incluso antes de los 25 años después esto se modificó y se amplió a mujeres hasta 35 creo que lo último que leí era que ya andaban alrededor de los 50 años todavía este como una recomendación pero pocos estudios hay respecto a los hombres que se dice actualmente la vacuna es una opción o no para los hombres absolutamente es una opción mira hay dos vacunas una vacuna bivalente y una tetravalente significa la bivalente que es efectiva contra dos virus el 16 y el 18 y la tetravalente es efectiva contra cuatro virus el 6 el 11 el 16 y el 18 entonces ahorita ya sabemos que en el hombre por ejemplo el virus más frecuente es el virus 16 entonces el virus 16 es un virus de alto riesgo y alto riesgo de ocasionar cáncer de pene de laringe de faringe de lengua de boca obviamente asociado a otros cofactores como fumar un sistema inmunológico bajo enfermedades inmunodepresoras eso favorece también que evolucione a cáncer pero definitivamente como el objetivo inicial de la vacuna era disminuir los casos de cáncer del cuello de la matriz pero la vacuna de tetravalente la que es efectiva contra los cuatro virus desde su inicio está indicada para hombres hombres y mujeres desde los nueve años hasta los 45 años y creo que esta parte yo siempre he dicho que la vacuna hay quienes todavía entran en cuestionamiento respecto a su costo no que aunque ya ha reducido significativamente bueno aún tiene todavía un costo importante creo que siempre es necesario considerar que el por más dinero que pudiera llegar a ser que no es tanto pero por más dinero que pudiera llegar a ser es como si lo pensara es como un seguro de vida no es como una inversión que de alguna forma en este momento te puede dar o te puede acercar a una amplia posibilidad de que no vas a contagiarte de algo que tanto tenga un costo mayor como que por supuesto tenga consecuencias dentro de tu propio cuerpo mira la primera cosa que yo les digo a mis pacientes es uno cuesta más caro tratarte el virus del papiloma o sea puede costarte muy poquito si te dan una cremita pero las cremitas cuestan alrededor de mil pesos el tratamiento del mes y eso si te vas a ya si te vas a láser a electrocirugía a criocirugía etcétera pues ya ahí depende de lo que te vaya a cobrar el doctor pero cuesta más caro tratarte en segundo lugar el impacto emocional y psicológico que tiene el virus del papiloma en la relación de pareja en la autoimagen en el sentimiento de culpa que te empiezas a echar encima porque hay porque permití que me pasara esto definitivamente la prevención es una cosa maravillosa y si como tú lo mencionas vale la pena invertir en una vacuna igual la vacuna no te protege contra todos los virus porque el virus los virus son alrededor de 30 los que infectan el tracto genital inferior pero los más frecuentes y te protege contra los más frecuentes y otra cosa importante es hay una forma específica para cada una de las vacunas lo que se conoce como un esquema y en la tetravalente es 0 2 y 4 meses exactamente creo que es importante tenerlo presente porque de repente me ha tocado personas que me dicen ahí fui me puse una y me dijeron que con una era suficiente o me puse esta dos veces y que con eso era suficiente independientemente de las promociones que hayan hecho en el sector salud la forma correcta de ponerse la vacuna es es eso 0 2 y 4 meses la tetravalente que tiene el nombre comercial de gardasil y la bivalente que es conocida como cervarix también es de el mismo esquema de vacunación esa tiene 0 5 y 6 meses pero finalmente esta es una parte necesario que tengas presente es tres dosis de tu vacuna entonces si no has tenido las tres dosis hay un esquema que todavía si no lo cumpliste en el 0 en el 2 y en el cuarto mes tienes un año a partir de la primera dosis no para poderte poner la otra entonces acércate con alguien que realmente sepa con un ginecólogo o una ginecóloga que esté llevando este proceso de vacunación porque una dosis no es suficiente no pienses que estás protegido o protegida con una sola dosis regresamos después de esta pausa de comercial con más aquí en sexo con roberta y por supuesto gracias gracias siempre por las preguntas que nos hacen a través de sexo con roberta nuestro inbox está abierto para cualquier momento que quieras dejarnos una pregunta claro que también tiene nuestro correo pregunta arroba roberta medina punto com y pues bueno nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina todas estas opciones para poder dejar tu pregunta que para nosotros siempre es un placer poder servirte y responderla la primera de hoy es un hombre y dice hola roberta cómo estás oyes tengo una pregunta muy confidencial quisiera saber qué es la herpes pues mira perfecta ocasión para que una ginecóloga pueda responderte un poco más acerca de qué es el herpes el herpes es una infección de transmisión sexual ocasionado por un virus que se llama virus del herpes puede ser el tipo 1 y el tipo 2 y generalmente lo que sucede es que te salen vesículas una especie de racimitos de uvas en el área genital que son dolorosas salen varias y este dura más o menos una semana el cuadro pero la principal característica del herpes genital es que es muy doloroso y una de las cosas también muy importantes es que no se cura puedes tratar cada episodio lo puedes tratar con con medicamento antiviral pero dependiendo del sistema inmunológico de esa persona va a estar teniendo recurrencias y recurrencias hay personas por ejemplo que cada vez que viene su menstruación tienen un cuadro de recurrencia de herpes hay personas que cada cinco años o cada dos tres años tienen cuadros de recurrencia entonces depende del sistema inmunológico de la persona que tanto que tanto se va a presentar el herpes pero si es hay que tener mucho cuidado porque una vez que lo adquieres no te vas a librar del herpes y creo que una una parte que yo agregaría es hay dos tipos de herpes el tipo 1 y el tipo 2 el tipo 1 es el más común que muchas personas hemos llegado a tener estos fuegos labiales no que puedes que por supuesto salen alrededor del labio pero que es importante que cuando estos están activos no tengas un encuentro sexual o un encuentro erótico oral porque entonces puedes infectar a la otra persona de igual forma puedes recoger los vi el virus y entonces infectarte en la cara cierto si de hecho por mucho tiempo se pensó que el herpes 1 era el herpes labial y el de herpes 2 ser el herpes genital pero ahorita ya sabemos que cualquiera de los dos virus son capaces de infectar tanto la boca como el área genital entonces tener precaución y cuidado mira yo sé yo sé yo sé yo sé que puede sonar muy anti sexy lo que yo te voy a decir esto de sacar la lamparita que bueno ya los teléfonos ya tienen una lamparita no pero yo de eso no quita lo sexy o sea a lo mejor puede ser muy poco sexy eso pero entonces aprende a desarrollar estrategias si no estás teniendo una pareja formal con la que si tengan la confianza de prender la luz y de poder revisar si hay algún cambio que puede llegarnos a suceder si tienes algún otro tipo de parejas si es importante que desarrolles habilidades para poder hacer supervisión no porque entonces ya hoy hemos hablado del virus del papiloma humano del herpes pero bueno la verdad es que hay infinidad de cosas que te puedes encontrar en los genitales de otra persona piojos no conocidos como ladillas otras tantas cosas que digo si vas a andar visitando este diferentes parejas eróticas si aprende como asegurarte que no te pones tanto en peligro eso es lo que ves pero bueno también hay otros que no podemos ver no y si es cierto lo que tú dices hay técnicas o sea ustedes con un ojo al gato y otro al garabato pero hay una manera igual sexy eroticona de explorar a ver a ver vamos a ver a lo mejor con palabras dulces y medio cachondo el asunto pero checar el dato definitivamente sí y también la mano no asegúrate de meter la mano antes de meter la boca eso también te puede dar algunos elementos no otro hombre nos pregunta buenas tardes una pregunta hay alguna manera de alargar el pene o algún tratamiento que ayude a este problema bueno mira creo que efectivamente hay cirugías hay implantes que te pueden hacer para alargar el pene pero lo que sabemos hoy por hoy es que todos esos pueden tener consecuencias secundarias cierto sí claro claro y pues tantas veces que se ha dicho no que el tamaño del pene no tiene nada que ver con la capacidad de dar y recibir placer sexual sin embargo si es necesario que tú sepas que si te vas a someter alguno de estos tipos de procedimientos te asegures que sea un médico con la mayor cantidad de credenciales posibles esto es que tenga los entrenamientos y conocimientos necesarios no si hay implantes si hay cierto tipo de cirugía que bueno cortan un músculo suspensor no y entonces esto hace que aparentemente se vea más largo pero no necesariamente es grande el cambio solamente que está más fuera de la cavidad y hay ciertos implantes hay quienes confían en que el uso repetido y sostenido de la bomba de vacío puede ser una alternativa para cambiar la medida sabemos por cierto que es muy poca el cambio que hay y que aparte es como ir al gimnasio o sea tienes que estarlo haciendo consistentemente para que no cambie no es como ir al gimnasio infla los músculos dejas de ir pues se desinfla no entonces algo que quizá pueda ayudarte más y que es en el mismo tenor de lo que ya decía lupita es creo que a veces la capacidad que nosotros llegamos a tener de tener una autoestima o un autoconcepto más grande puede ser más que el tener un pene más grande aprender estas técnicas y trucos y sobre todo estar seguro y feliz de lo que tienes es una muy muy buena alternativa que por supuesto te va a llevar a más placer para ti y por supuesto también para tu pareja una pregunta de una mujer roberta amo tu programa en el clima amo tu programa pues tengo una duda usted que mejor anticonceptivo recomienda para personas para su primera vez esta es una pregunta para ti bueno en la primera vez el mejor anticonceptivo es el preservativo porque porque el preservativo te protege contra una enfermedad de transmisión sexual y contra un embarazo obviamente si tú vas a planear una relación sexual y vas a tener una pareja que tú no que ya la conoces que este tienes una relación ya de pareja con ella y deciden no utilizar un método de barrera porque descartar una enfermedad de transmisión sexual entonces ya puedes empezar a pensar en un método hormonal pero yo les digo a mis pacientes para poderte quitar el preservativo tú tienes que saber que tu pareja es vih negativo que no tiene sífilis que no tiene hepatitis b que no tiene hepatitis c que no tiene clamidia tracomatis y que no tiene virus del papiloma entonces eso pues va a llevar un gasto y va a llevar este una organización y ya una vez con eso este ya puedes pensar en un anticonceptivo de tipo hormonal por ejemplo y creo que este me gustaría ahondar un poquito más en tu respuesta que me parece una muy buena propuesta pero es hay algunos de estos factores que tú mencionaste que no salen en los exámenes cotidianos no me ha sucedido que hay chicos o chicas que van a los exámenes que les dan en el sector salud o que piden los prematrimoniales no como para poder decidir dejar de usar condón o no y esto no significa que estos exámenes te están dando todos esto escrutinio de las al menos seis enfermedades que tú mencionaste o las seis infecciones no o sea no confiemos en que porque vas y te haces un papanicolado esto va a ser suficiente porque ya ha habido situaciones donde la clamidia no no emerge si exactamente de diagnosticar clamidia se ocupa hay dos maneras puedes tomar una muestra directamente del cuello pero con una es un vial especial para clamidia y puedes buscar ahí directamente la presencia del parásito de la clamidia o también se hace en sangre que generalmente a mí se me hace más fácil pedir ese estudio este se miden los anticuerpos anticlamide en sangre entonces es una prueba que es cara pero es una prueba que tiene más confiabilidad y fíjate que me parece también una recomendación que si las dos personas están participando del placer las dos personas puedan compartir también la responsabilidad no entonces si tú me dices que es tu primera vez esta es una respuesta como muy práctica respecto a los métodos pero recuerda que una parte es estar 100% segura de querer compartir tu cuerpo y la otra es entregar la seguridad y la responsabilidad que sobre tu cuerpo tienes finalmente la mejor persona para proteger tu cuerpo y tu salud eres tú si tú decides este pues bueno entregárselo a la otra persona también puede llegar la posibilidad de que tengas que lidiar con consecuencias que que tú misma no te generaste no entonces siempre es mejor en este caso entre más le sumes mejor aunque claro recuerda lo siguiente para cualquier método hormonal no hagas caso de tus amistades acude con una ginecóloga o con un ginecólogo que en función de tu edad tu peso tus periodos y muchas variables encontrará el método más acertado para ti y definitivamente no hay tantísima cantidad anticonceptivos porque no todos los anticonceptivos son para todas las mujeres tenemos la pregunta de un hombre que dice que técnicas o qué parte se pueden tocar para excitar más rápido a una mujer bueno eso me parece muy interesante yo creo que primero tendremos que asegurarnos de que le preguntas a la mujer a la que quieres excitar porque cada mujer es diferente no esto nos puedes hablar tú también de que tú analizas y revistas a muchas mujeres sabemos que hay ciertas áreas que bueno por predilección tienen más terminales nerviosas y que muchas veces hay personas que responden más ante la estimulación de ellas que son conocidas como las zonas erógenas que bueno pues es el cuello los pezones de entrepierna la espalda no algunas de ellas sin embargo cada mujer y cada hombre tiene diferentes partes del cuerpo que le gusta que sean estimuladas no y no nada más limitándonos al tacto roberta porque el no necesariamente es tocar sino oler escuchar decir todos los sentidos forman parte de la de la de un estímulo sexual efectivo entonces durante el juego sexual todas esas cosas entran en juego y si lo que mencionas el otro día me sorprendí una paciente a la hora que yo le iba a tomar la presión arterial no le pude tocar el antebrazo ella en particular le molesta que le toquen el antebrazo y entonces así como habitualmente yo tomo el antebrazo coloco el manguito para tomar la presión arterial y ella sí fue como que ella lo puso y yo no mal le rodie porque en particular a ella eso le desagrada entonces es cierto definitivamente le tienes que preguntar a tu pareja qué es lo que a ti te gusta que te toquen cómo te gusta que te toquen para poder saber porque eso es individual y eso va variando también al paso del tiempo entonces no crees que porque ya una vez descifraste el código de esa persona al paso de los años va a continuar siendo el mismo siempre es importante volver a probar por haber a inventar a crear y sobre todo darte la oportunidad regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos ya regresamos aquí por supuesto tenemos la nota curiosa de aquello que pasa en el mundo que para nosotros nos encanta compartirte y creo que es probable que si tú estás al tanto de las redes sociales hayas visto una tabla que en algún momento un hombre publica en de excel diciendo un conteo de todos los días del mes y que su esposa no había querido tener relaciones sexuales que es lo que le había dicho más o menos como había sido el encuentro erótico al tiempo surge otra mujer respondiendo respecto a todo un mes no donde también tenía notado como había sido la respuesta de su pareja de los pretextos y excusas que en ambas partes habían utilizado para negarse a tener un encuentro erótico la no muy agradable diríamos calidad si es que es una palabra aplicable de cómo habían sido los encuentros cuando habían sucedido bueno pues en torno a todo esto surge una tercera chica que dice bueno ok dejémonos de excusas y dejémonos de pretextos yo le propongo a mi esposo un reto que es tener relaciones sexuales durante todo el mes el nombre de esta chica es kaitlin becker quien organizó un grupo de mujeres que discutiendo cómo era en el matrimonio la importancia de la intimidad y de las relaciones eróticas plantea este reto y fíjate me parece muy interesante la manera en la que ella lo ve y la propuesta era bueno si puedo ir a trabajar todos los días voy a zumba y entonces me humillo delante de 45 mujeres cada día porque he decidido que mi cuerpo vale la pena y que me gustaría llevar un traje de baño algún momento en la vida entonces por qué no poner 15 minutos hacia mi relación de pareja y bajo esa primisa va con su esposo y le dice que anda te propongo el reto tengamos relaciones sexuales durante todo el mes claro que el esposo accedió y aunque ella dice que hubo muchos encuentros que fueron efectivamente de 15 minutos hubo otros tantos que fueron de muchas horas que fue muy fantástico pero que sobre todo el tener relaciones sexuales más frecuentes fortaleció su relación de pareja la intimidad y la capacidad de la comunicación no solamente mejoró físicamente sino emocionalmente cada uno de los dos se sentía mejor y les dio la posibilidad de vincularse diferente entre ellos y con el resto de las mujeres ella como mujer concluye al ver el sexo como algo que fortaleció mi relación lo hizo mucho más interesante para mí este es un reto que me parece bastante interesante en algún otro momento te lo hemos propuesto aquí en sexo con roberta como una tarea que cuando te la proponíamos era aunque no tengas ganas inténtalo y hazlo y está de esta forma de pensar de decir bueno si voy 45 minutos todos los días a zumba porque no regalarle y poder hacer esta inversión de 15 minutos al día mi relación de pareja está genial porque aparte una de las cosas que pasan mucho en las relaciones de pareja es que no volteas a ver a tu pareja volteas y miras a los hijos al trabajo a la escuela a todas las obligaciones y tu pareja no entonces es cierto eso es parte del voltearme a ver aquí estoy entonces está genial y aparte también que más calorías y fíjate y creo que obvio que si están hablando de que fue todos los días durante 30 días o 28 cuantos días haya tenido el mes que lo hicieron no todos los días fue placentero y de película o sea lo más probable es que hay algunos días en que fue medio rápido algunos días en los que ella no tuvo orgasmo o él no tuvo orgasmo o fue o a lo mejor la erección se perdió o a lo mejor utilizaron lubricante porque ella no lubricó o sea creo que es importante perderle el miedo a pensar que si la relación no se aproxima a salir perfectamente ideal mejor no lo intento porque de repente pienso que se me va a bajar la erección de repente pienso que no estoy muy caliente que hoy que me va a flojer hacer circo maroma y teatro y entonces decimos mejor no y nos perdemos del pequeño acercamiento que fortalece la intimidad que nos da un una forma de placer quizá no como la conocemos pero que por supuesto va alimentando la relación de pareja fíjate que yo creo que lo que mencionas está muy estereotipada la relación sexual en donde te dicen como la relación sexual empieza así porque tiene que terminar en un orgasmo así y entonces pero todo lo rico es todo lo del inicio el juego sexual todo eso también eso es rico no necesariamente tienes que tener un fin como tal es como parte de la de la convivencia de la relación del disfrutar del tocarse de todas esas cosas entonces sí me parece muy interesante lo que estás diciendo porque no no tenemos como como un tener que sino simplemente es ven para acá te déjame que te disfrute que te huela que te muerda etcétera y a lo mejor ni siquiera tenemos coito pero pero te estoy disfrutando rico puede ser y por supuesto tú vas a decirnos si esto está funcionando para ti o no entonces recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba roberta medina punto com por supuesto en facebook como sexo con roberta pero para que esto mejore y por supuesto funcione mucho mejor también tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama la bisagra y sucede de la siguiente manera ella se va a poner en cuatro no habrá quien dicen que la posición de perrito o en cuatro puntos finalmente se acomoda con sus cuatro puntos y él se acomoda por atrás una pierna entre las de ellas y la otra pierna por fuera de las de ellas él la penetra y el movimiento es basculante de ahí que el nombre se llama bisagra él entonces alternará las piernas por supuesto para evitar el dolor de rodillas entre las ventajas está que ambos pueden disfrutar de una penetración profunda el ángulo de la estimulación del pene dentro de la vagina por supuesto que es diferente y es descansado para los dos sin embargo las desventajas será que no hay contacto visual cara a cara lo cual mucho más muchas veces hay a quienes les favorece la fantasía con otra persona o bueno el tener diferentes expresiones faciales ha habido personas que me dicen que no les gusta ver la expresión de las mujeres cuando están teniendo relaciones y que a veces estilan este tipo de posiciones para no tener contacto visual creo que no es como lo más recomendable si la otra persona tiene expresiones faciales que no son de tu total agrado una parte importante es la comunicación a lo mejor puede haber dolor a lo mejor puede haber como desagrado ante esa posición pero bueno siempre es necesario tener atención a tu propia pareja para poder hablar de este tipo de cosas comentarlas y compartirlas no claro está suena interesante yo pienso que en la sexualidad entre más tips tengamos es mejor porque podemos aprender más cosas yo regularmente les digo a mis pacientes a caminar aprendes caminando a manejar conduciendo y pues a tener relaciones sexuales teniendo relaciones sexuales practicando y para practicar de una manera más divertida por supuesto que también tenemos el juguete de la semana y el juguete de la semana bueno estamos en nuestra fase de juguetes sexuales caseros de nueva cuenta te invito a que nos ayudes a generar más ideas porque bueno seis meses de juguetes caseros te hemos compartido y la verdad es que de repente las ideas escasean pero hoy tenemos una propuesta muy muy interesante fíjate el juguete de la semana será un plumón así es todos tenemos un plumón en casa no ya sea de aquellos permanentes de aquellos lavables de aquellos de pizarrón no importa el punto es que con este plumón tú harás un juego que se llama conecta los puntos así que haces figuras así es haces figuras entonces ahora este plumón te ayudará a tener un juego con tu pareja esconde en tu piel mensajes ocultos ya sea algún símbolo que es importante para ustedes algún mensaje de lo que quisieras decirle algún cómeme por aquí no alguna quizá una ruta que tú quieras que tu pareja vaya siguiendo y que te vaya estimulando y entonces con plumón vas a marcar tu cuerpo con estos puntitos o números que van a sugerir que la persona conecte formando esta figura o este mensaje y entonces por supuesto que aquí lo divertido empieza cuando la pareja empieza a unir estos puntitos y entonces te da la posibilidad de percibir la sensación del contacto del plumón del deslizar esto que puede estar por supuesto descubriendo un mensaje romántico o sensual sentir la cosquilla de este plumón estimulando y la manera en la que que ustedes puedan ir estableciendo y comunicándose estos mensajes que él o ella irá descubriendo dentro de tu piel claro que por supuesto la imaginación de nueva cuenta es el límite puedes hacer entre figuras sugestivas con estos números mensajes ocultos un rally donde le vayas poniendo las diferentes pistas que pueda ir encontrando un laberinto no para que aparte también dure bastante tiempo estimulando algún área de tu cuerpo pero todos esto también incluso podrías enriquecerlo con algunas calcamonías y alguna decoración sugestiva el plumón es el juguete de la semana pero ya sabes que para crear el juego es necesaria la creatividad y sobre todo una amplia pero amplia disposición para esto este ha sido el juguete pero claro que también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana es simple y sencilla seguimos con el plumón y ahora la tarea es pintarse has visto tú este maquillaje artístico que se hace en los cuerpos desnudos pues bueno es el momento y la oportunidad para que tú lo puedas hacer hay pinturas basadas en látex que venden en algunas tiendas sexuales especializadas que al momento de tenerla sobre el cuerpo también genera la sensación y por supuesto al secar se hace como una cubierta como tipo látex y esto favorece un tipo de sensaciones diferentes se puede quitar también con agua y jabón sin embargo si no tienes este tipo de pinturas bueno seguramente podrás tener por ahí alguna tempera no que puedas estar ahí a lo mejor de tus hijos no esos que quedaron ahí del ciclo escolar pasado puedes también este para aquellos que son el maquillaje no hay personas pacientes mías embarazadas con maquillaje con sus sombras delineador y eso se pintan cosas en el vientre en ya cuando usted el útero ya un grande de siete nueve meses se pintan cosas entonces puedes usar el maquillaje para pintarte donde te dé la gana para decorar no también para aquellos que son muy orales hay pinturas que tienen sabores que puedes utilizar para tu cuerpo o quizá alguna que tenga un poco más este pastosa por sí sola como a lo mejor alguna semipasta de chocolate que puedas llegar a tu poder hacer y entonces podrás utilizar kits de pinceles la verdad es que en estas tiendas de artículos casi desechables de un precio nada más hay muchos pinceles diferentes hay pinceles de el propio maquillaje no algunas este ideas puede ser que compartas con tu pareja todas las esponjas no también la esponja te puede ayudar para pintar o sea es sigue tus instintos sean creativos la verdad es que no te pones por el regadero pon quizá una bolsa de basura no abierta algún mantel plástico a también en estas tiendas venden manteles para para cumpleaños no me estás haciendo volar la imaginación con lo que estás diciendo pero en primer lugar puedes comprar pañales de esos pañales de adulto pero que están no tienen forma de pañal sino es un cuadro nada más que son cubre camas pones unos dos no hacen tanto ruido el plástico es muy delgadito no te va a desconcentrar y se me ocurre todas las cosas que usan para decorar pasteles Roberta o sea la las hay cosas que se comen bolitas de menta bolitas de colores este la crema el whip ese la cremita esa que ya viene lista nomás imagínate nada más que bonito un vientre así con con cool whip y luego con bolitas de menta o de chocolate que rico y de colores no o las sentaderas o la espalda o los pies no sé pero si está hay que hacerla la voy a hacer y por supuesto mira ya esta es otra forma también de asegurarte que no haya regadero y aunque llegara a ver mira no pasa nada si después echas a la lavadora ese par de sábanas y te has divertido has disfrutado has degustado a tu pareja y por supuesto has compartido estos momentos de complicidad y de intimidad que siempre es la finalidad con la que nosotros te dedicamos estas secciones y que bueno esperemos que las lleves a la práctica por supuesto también que nos platiques cómo es que te ha ido pues bueno el tema del virus del papiloma humano la realidad es que es mucho muy muy amplio y hay mucho de qué hablar todavía pero agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el programa del día de hoy muchas gracias Lupita por estar aquí con nosotros un gusto como siempre Roberta agradeciendo tu invitación y compartiendo con tu público encantada de la vida no se lo tomen tan en serio el virus del papiloma en cuanto a angustia ni nada de eso atiéndanse con su médico vacúnense si está en sus posibilidades hacerlo y ojo hay que revisar nada más observar antes de involucrarte en tu cuerpo con otro cuerpo pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno espero que pronto regreses también a sexo con Roberta aquí estoy Roberta ya sabes cuando me invites de nuevo con mucho gusto regresa claro que sí y bueno recuerda que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia nos llames 681-1993 el teléfono del centro especializado en psicología y sexología integral y el teléfono donde te puedan encontrar el mío es 689-3134 bueno llámanos y por supuesto recuerda que todas las noches antes de dormir aquí te esperamos en sexo con Roberta para un poco de este espacio donde somos cómplices de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta Reluja de Art na Romerna Federalista Metrica Reapa de Art na Corona S ago se ha permitido de notir identificam